Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? Somos cuatro ojos. Yo tengo... Creo que tu escena mola más que la mía. Ahora mismo. Puede ser, pero no sé. Cámbiame un momento. Venga va, ahora me pongo yo aquí. Para que te sientas igual que yo. ¿Los tienes al revés los prismáticos? No. No, la verdad es que no. Continuamos con la historia de Dying Light 2, entonces. Venga va, habrá que... A ver qué quiere el señor es. Dying Light 2. Dale, dale. Este señor está muy serio. Mira el nuevo tatu. Lo lleva al aire. Yo pensé que siempre lo llevaban tampoco, pero no, eh. Mira cómo se siente observado, ¿viste? A ver. Mira feo, no le gusta que... No. Le cogiste el culo. Le cogiste el culo, te lo juro por mi vida. Mira, mira. Le agarraste las cachas. Míralo desde mi cámara. Mira, mira. Oh, teniente. Me pone mucho usted. Marcos, le estás comiendo todo el rabo. Marcos, le estás comiendo todo el rabo. ¿Qué haces? Sí que le pones. Lo voy a abrazar, lo voy a abrazar. Señor teniente. Venga, por el culo. Mira qué pectorales tiene el teniente. A ver, agáchate, agáchate y abrazar el culo. Agarro las tetas, mira. Comele el culo, comele el culo. ¿Cómo que comele el culo? Venga, ven, agáchate. Le agarro los pectorales. No, 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 agáchate, comele el culo. Agacha, agacha. Vale. No puedo agacharme. Estando con la... Ahí, ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Marcos! Tiene el rebustillo rico. No, la verdad. Este no se lava desde hace tiempo. Bueno, este tiene el rebustillo, entonces. Vamos a ver qué nos cuenta, porque esto está desvariando demasiado. ¿Qué quieres? No me gusta lo que está ocurriendo, Aiden. Primero los bandidos de Jack y Joe matan a la gente de Cal. Ahora Sophie se prepara para contraatacar. No estás involucrado, ¿verdad? Dijiste que querías que me ganara su confianza. Voy a buscar el campamento de Sophie. Por eso he venido a prevenirte. Han empezado a correr rumores. Recuperaste y me trajiste el Lázaro. Pueden sospechar que seas un espía de los pacis. Le digo, ¿por qué tendría que ser un problema? Venga. No tiene pinta. Parecen contentos con toda ayuda que puedo ofrecérseles. Eso dicen. Pero esa gente nos odia, Aiden. Al igual que todo aquel que trabaje para nosotros. Con que si sospechan, especialmente alguien como Sophie, puedo con ellos. Eso pensaba Lucas también. Y mira cómo acabó. No me gustaría encontrarte tirado en una zanja sin un trozo de pie. Nosotros no tenemos rango como tal. No. ¿Has venido solo para alentarme? Me ayudaste a recuperar el Lázaro. Y me preocupo por mis aliados. Sophie no está luchando más que por agua. No creo que sospeche nada. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente, más vale que tengas cuidado. Gracias por el aviso. ¿Has conseguido información para la investigación? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué otra cosa va a decir? ¿Saben que si probamos que mataron a Lucas, habrá un baño? Haz que Sophie te cuente cuándo va a ser el ataque. Manténme al tanto de tus movimientos. Ten cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, pero se ha puesto todo muy lioso, ¿no? Sí, la verdad estamos en tres equipos diferentes, creo, ¿no? No, en dos. Bueno, a ver, el otro va como por separado, ¿no? El que nos... Sí, por eso, entonces. Vale, pues vamos hasta allí. Entonces hay que ir a... Al mercado otra vez, ¿no? Sí, otra vez. ¿A dónde están los...? Me cago en tu padre. ¿Cómo vas a destrozar aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? A mí no me insulta nadie. ¡Qué hijos de gilipollas! Vamos a destrozar a este tipo. Pero van a comer los zombies. Vámonos. ¿Qué te parece? Vale. Ya subo. Ah, ¿ya estás arriba? Sí, yo subí por la parola. ¡Únete a la fiesta! ¿Qué fiesta? Parece que Sophie no anda por aquí. Será mejor que la busque. ¿Están de fiesta? Estarán aquí, jugándose porros. ¡Ah, qué menudas canciones voy a escribir sobre ti! ¡Una cosa! A ver, podemos hablar con el hermano. Dale. ¿Has visto a Sophie? La estoy buscando. Pero si es nuestro valiente peregrino. Estás borracho perdido. Te he estado buscando. Poco, sí. De un trago. ¡Salud! No es que eso, ¿no? Me he envenenado. ¿No me encuentro bien? Dile. Te digo. ¿Eso? Sí. Me duele la garganta. No quiero pegártelo. Soy intocable. ¡Joder! Las plagas pueden ir besándome el trasero. No sé yo. ¿No le has llevado la radio al idiota de Alberto para que le eche un ojo? Ese chiflado. Si no puede ni acabar las frases, ¿qué empieza? Debe de tener la cabeza llena de serrín. Muestra un poco de respeto, Humphrey. Alberto es un genio de las armas y las armaduras. ¿Y tú qué talento tienes? ¿Tirarte un pedo frente a una armónica y llamarlo música? ¡Vosotros, gilipollas! ¡Poneos a rezar! ¡Ya está aquí, Barney! ¡Y os voy a matar el culo de los lindos! Es que cae mal el cabrón, ¿no? ¡Lo van a matar! No creo que lo maten, pero bueno. ¡Os voy a arrancar los sesos! Mira, hay que hablar como esa también. ¿Humphrey? Estoy buscando a Sophie. ¿A dónde ha ido? Dijo que tenía asuntos importantes que atender, pero puedes esperar con nosotros. Si has venido a preguntarme si tengo novio, no podemos. No, eso no significa que tengas la más mínima posibilidad. Se hace la dura. Ya, se hace la dura, pero te acaba de abrir la puerta de casa, pero vamos. ¿Te equivocas? Lo que no significa que si cambias de opinión sobre mis posibilidades, yo también vaya a hacerlo. Genial. ¿A qué has venido, entonces? Tirarte los sesos, ¿no? Este tipo lleva pegado un cartel de neón que dice problemas. Vale. Hablamos con el ruso. Espera, pero este te va a arras mal, no va a contar nada. ¿Le diste? Marcos, ¿qué le pasa este pavo? Es que ahora ha visto. A ver qué nos cuenta este. Este nos va a decir algo. Sí. Bueno, no, es su hijo. Sí, seguramente. Bueno, no sé si es su hijo, realmente. Sí, dijo que no, sí, dijo. Se fue por ahí. Ah, gracias. Exacto. Gracias. Espera. Hay algo más. Una cosa más. Algo va mal. No funciona. La radio. La regla, ¿no? Papá pregunta si le pasa algo a tu radio. Hace ruidos a veces, pero mientras funcione es mejor no tocarla mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Llámame Aiden. Vincenzo. Aiden, ¿cómo llegaste a ser peregrino? ¿Significa eso que eras un asesino? Un asesino crítico. Vincenzo. O sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué...? Papá, si pregunto es porque tengo curiosidad. ¿Me lo contarás, Aiden? No es tan interesante. No es tan divertido. He tenido que matar a gente, pero no soy un asesino. Ser peregrino es, en mi caso, un medio para conseguir un fin. ¿Y qué fin? Vincenzo, déjale en paz. Encontrar la única familia que he conocido. ¿Pudiste? Todavía no, pero creo que estoy cerca. Yo no sé si estará tan cerca, realmente, la verdad. Yo nunca encontré a Federico. ¿Quién? Federico. Era mi mejor amigo. El italiano es Federico. Federico. Vincenzo. Desapareció igual que los demás niños, por culpa de uno de esos putos tests. Le digo lo de los tests del SAI. Seguramente se fue con... Sí, pregúntale. ¿Tests? ¿Quieres decir test del SAI? Se decía que cuando construyeron estos muros, tenían intención de crear aquí una vacuna. Todo se fue al garet en un par de semanas. Un día, Federico desapareció como si nada. Habíamos estado jugando al fútbol. Me fui a mi casa después. Él también se marchó a su casa. Jamás volví a verlo. Federico. Estoy convencido de que se lo llevaron. Y eso no es todo. Verás, no fue el único niño que desapareció aquel invierno. ¿Le digo lo de vosotros? No. Nada da igual. Espero que esté vivo. Y que lo encuentres algún día. No sé yo, ¿eh? Federico. Ahora vamos a buscar a la otra, ¿no? Sí, vamos. Por aquí. Pero si está aquí. ¿Pero esto qué mierda es? ¿Has visto ya suficiente? No sé. No sé. No sé. No sé. Empújala. Perfecta. Arreglada. A veces funciona. Otras no. Prueba a ver. ¿Eso es el hospital del principio? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, grita. Vamos por vosotros. Os quiero. Ay, Dios hermano. ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas el principio de la caída, Aiden? No demasiado bien. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llevábamos un tiempo defendiendo la iglesia de los infectados. Mi madre estaba al mando. Perdía docenas de personas cada día. Mantenía a los demás vivos mientras yo cuidaba de Barney. Rogó ayuda a los pacificadores, pero la ignoraron. En algún momento dado, resultó herida. Estaba amaneciendo. Me llevaron con ella al tejado de la sacristía. ¿Qué hizo ese tiro? Ella me vio y me hizo prometerle que cuidaría de mi hermano. Lo dijo como si me estuviera prestando un coche y pidió que no se pudiera ser un rascuño. Después de eso, designó a Kal como su sucesor. Conmigo, como su mano derecha. Con el tiempo, serás una líder mucho mejor que Kal, me dijo. Pero mientras el mundo esté sumiéndose en las llamas, nadie escuchará a alguien tan joven. Se equivocaba. Eso he pensado toda mi vida. Pero ya no. Ahora entiendo a mi madre. Para liderar, debes ser implacable. Entonces no estaba lista. Ahora sí. Creo que sé lo que hablas. Ahora entiendo a matar. Y sé lo que es perder a alguien. ¿Hablas de alguien en particular? Es una historia muy larga. Oye, que mis historias son ahora mismo lo de menos. Lo comprendo. No cuentes mis secretos y yo no contaré los tuyos. ¿Hecho? No funciona así. ¿Ah, no? Mi historia. Todavía tiene más preguntas que respuestas. ¿Por eso te convertiste en peregrino? ¿Para encontrar las respuestas? Porque no me pareces un criminal. Para nada. Eso es porque no me conoces. ¿La matamos? Es maja. Ojalá. Se va a matar a ella sola contra los pacificadores. Cuanto antes lo hagamos, menos preparados estarán Jack y Joe. Aiden. Aiden. Hemos empezado con mal pie. ¿Quieres un sorbo de valor? ¿Tú crees que es bueno que bebas tanto antes de una misión, Barney? Yo. Tengo el riñón más sano de Viledore. Preocúpate por tus asuntos, peregrino. ¿Dónde está Sophie? Allí. En el tejado. Pero se ha acabado de hablar con ella. Marcos. Esto se está poniendo un poco raro, eh. Eso se está poniendo raro de cojones. Allí en el tejado. Pero la tía que se te detrás. Es Batman. O sea, me cago la madre que la parió. Te das la vuelta y ya no está. ¿Pero dónde está la paró? Con 37 metros, vamos. Fállatelo. Madre mía, Marcos. Aquí la gente está fatal. ¿Aquí subimos? Sí, ¿no? No. ¿No? No, no. ¿Cómo lo sabes? ¿No ves qué marca arriba? Yo no veo nada. Tiene una marquita. Arriba. Un rombo. Ah. Hostia. ¿Cómo va esto? Ahora. Casi me quedo sin estamina. Yo también. ¿Y ahora? Marcos. Ah, por aquí. ¿Habéis? Ay, que si me caigo me mato. Aunque hay basura. ¿Qué te llamaba la electricista, tío? A mí, toda la vida. Pensaba que lo sabías. Ah, vale. Qué rara este molino, la verdad. Los molinos en general, estos son raros de cojón. ¿O no? Sí. Mira, yo aparecía abajo. Yo aparecía abajo. Y ves que me mato, me curas. Hacia dónde vas a saltar. Hacia la rubia. No llego. Sí, vale. Voy a por ti. Sí, por favor. No puede ser. No, me maté. Cúrate ya, porque te mueres. No. Pensé que te habías muerto, la verdad. Es que no. Qué poca fe. Me muero. Que no. Ay, Dios. Te dejo en mi herencia. Mi capucha de asasino crit. ¿Te curen? Sí. Esa es la rubia. ¿No ves? No me voy a curar un momento. Lo de curarme un momento no lo entendí. Mierda, ¿no? Pensé que estaba más lejos y no me iba a dejar. Te curo yo como recompensas. Dijiste que era hora de actuar. Estamos actuando. He enviado tres exploradores hacia el campamento. Cal y los cristales han de estar en alguna parte del edificio. ¿Pero ese edificio no era el hospital que entramos con el otro? No. Tenía una fachada. Oye, igual sí, ¿eh? No, no es el mismo, creo. Sí. Primero te fue de... Hay campamentos tochos. Seguramente lo podemos limpiar para que sea nuestra casa después, ¿viste? Sí. Hay tenientes y... Vale. Vale. Es como en Farcay esto, la verdad. O sea... No hay muchos guardias. Deben estar durmiendo. No. Hay un par de entradas al campamento. Acceder por la principal es un suicidio. Hay guardias a los todos. Hay suministro aéreo. De todo. Pero es muy parecido a los campamentos de Farcay, ¿es? Los atraparemos haciendo una pinza. Si algo sale mal, nos replegamos a la base. ¿Dónde? El motel Tango. No, esto va a ser bien. Pero podemos ejecutar a humanos también. Habrá que ver. Bueno, vamos entonces. ¿Por dónde entramos? ¿Podemos entrar por ahí abajo a la derecha? Creo que es la mejor, la verdad. ¿Puedes marcar? Por aquí. No sé. ¿Cómo se marca? No lo sé. ¿Cómo me marcaste alguna vez? Sí. Bueno, vamos por aquí. ¿Sabes? Por ahí adelante, por las tablas. Vale. Yo te sigo. Tablas. Yo sígueme. Ouch. Rueda. ¡Hostia! Esta es grande. Vigila. Vale. Vale, lo hacemos. Intentamos el sigilo y si no, pues tal. Llevan las monedas, los puedes usar. Es como las piedritas en el Farcray. Ellos van hacia las monedas, ¿sabes? Hace el ruido. Vale. Y sí que puedes matarlos en sigilo, así que guay. Aiden, cambio de planes. Han atacado nuestro refugio. ¿Quién? ¿Sophie? Mis hombres están ahí. Encuentra a Kal. Sálvalo y recupera nuestros cristales. Rápido. No subas, no subas. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que me han visto. A ver. Agáchate donde puedas. Ah, pues sí que nos han visto. Vámonos. Te viene a ti, te viene a ti. A ver, yo fui. No sé. ¿Qué queréis que hiciera? Vámonos. Y volvemos a intentar. Vale. ¿Están viniendo? No. ¿Podemos entrar por otro lado? Vamos por aquí ahora. Vamos por la principal ahora. Agachado, Marcos. Pesmáticos. Hay un guardia en la entrada. Ya, es que no vamos a entrar por aquí. Pero es que tampoco está muy atento. ¿Cómo que no está muy atento? Se está mirando para aquí. Hazme caso que no está muy atento. Pero hay dos. Sí, hay dos. A ver. Está viniendo. ¿Por qué no se ha visto? Ven conmigo. No, no. Tiro una moneda yo. Vamos por aquí. A ver qué encontramos. ¿Qué es por aquí? Bajé. Pero dime. Yo no sé de dónde vas. ¿Y si se dañó bajando? Dale la C para amortiguar la caída. O sea que me ven. Pero me cago en todo. Puedes subir por aquí. Por el camino. Sí que se puede subir por aquí. ¿Estaría una entrada por ahí? Esto es una entrada también. No, no es una entrada. Ahora. De puta madre. De verdad hay una ciudad enorme ahí. Eso solo es decorado. Puedes ir ya, eh. No esperes por mí. Esto es como zona oscura. Una habitación, en serio. ¿Qué? No hay recompensas por conseguir esto. Creo que nos dan directamente un punto de habilidad. Ahora mismo estoy en el edificio al lado. Me puede subir bastante más. ¿Tú me más? ¿Tú me más? ¿Para qué? ¿Te ayuda? Sí, te ayuda. ¿Arriba de todo habrá gente? ¿O simplemente es... Mira, con la Q. No me los pilla. Si hay gente no lo sé. Creo que no. Creo que la torre es simplemente abajo. Pero no es este edificio, ¿no? No es el de abajo. Pero vamos hasta arriba de todo. Que hay una tirolina que baja la torre, creo. Abajo hay tres. ¿Tú me más? ¿Puedes venir hasta aquí? Hay un drop arriba. Hay como un airdrop. Me viste aquí, pero no sé dónde es aquí. De frente a ti. Te veo yo. Sí, ahora. ¿Tú me más? ¿Por qué pone que nos transformamos? Porque aquí dentro no sé. Porque cuenta como... ¿Pero es de día? Sí, pero no sé. Es raro. ¿Cogeste toda la mierda que hay? Sí. Hay que ir en la puerta. No puedes abrirla. ¿Y a dónde fuiste? Tienes que seguir por fuera. Hay un balcón que tiene una tabla. Pero... ¿Qué te acuerdas? Ah. ¿A dónde quiero ahora? ¿Y tú? Me morí. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí abajo. No, no me he puesto. Estaba ya ahora parecido porque caí abajo todo. ¿Y dónde apareces? ¿Qué día? A ver si no... ¿No corre enviada? ¿Para qué? Espera, ¿puedes aparecer donde estoy yo? No, tengo que volver a subirlo tú. ¿Por qué? Pues sí. Pero es injusto que no pueda aparecer donde que estoy, ¿no? No. Sigue subiendo tú. ¿Pero cómo es seguir subiendo sin ti? Yo voy a ir hasta donde tú fuiste. Yo voy a ir hasta arriba, tío. No sé, yo voy a ir. A ver si llegas al airdrop. ¿Qué es airdrop? ¿Por qué te ayuda? Ah, pero vamos a ir volando. Está en el tejado. ¿Pero por qué me caigo ahora? Es un poco inútil. Vamos, parkures. Vale. Pero espero por ti, entonces. ¿Pero suba? No, no, yo voy a vigilarte con los prismáticos. ¿Dónde estás? Dime qué, ahí ya está. No, porque tú tienes que cogerlo. Ya, pero voy a subir ahora. Por eso, yo espero por ti. ¿Dónde estás? Bueno, voy a visionalizar la mierda esa. A ver. A ver, hay un tío. Hay varios, hay igual 10 tíos o así. En la torre esta no veo a nadie. Arriba no. Pasa del molino, no hay nadie. Vamos a ver aquí qué nos da. ¿Tú por qué te tiraste antes? No me tiré. Sí, sí. Es una mutabilidad esto, ¿eh? Un guante de comando. Y ya, a mí no me da nada más. Ah, placa. Una placa de estas. Ahora pillamos la tirolina para llegar hasta la torre, ¿no? Espera. ¿Qué me dieron? Ropa. ¿Me dieron ropa? Me dieron una... No tengo unos motos nivel 2. Yo también tengo guantes mejores. No sé cuántos habrá, pero bueno, vamos a intentar matarlos poco a poco, si no los matamos de frente. Vale, vamos. Vamos a subir a la torre primero. Estamos casi arriba de todo ya. ¿Qué torre? ¿Ya está? ¿Cómo subiste? ¿Por dónde? Ahí hay una escalera. Ay, qué caso me tiro. ¿Hay una escalera? Aquí, encima tú ya. ¿Eh? O sea, ¿nos vieron? No. Bueno, los tiramos y ya está. Ya ves tú la complicación. Que suban ellos. Si te digo que no veo la puta escalera, pase bien. Mira, aquí, hijo de... ¡Ah, esa mierda! Marcos, esa no es una escalera. Como que no, tiene dos escalones. Bueno, hacemos que vengan todos, porfa. Sí, sí. Me viene otro idiota. ¿Por qué se escuchan tantos zombies desde aquí? Ya no, ya está. Ya está. Vamos arriba. Creo que podemos activarla. Vamos. No te caíste. No. Igual no podemos hacer nada, pero una de las partes será quitar los estandartes o algo así. Puedes. ¿Y qué hiciste? Apagar el molino. Desactivar. Déjalo desactivado, entonces. ¿Y tú por qué lo activaste? Así que lo desactivé. No, yo no lo toqué. ¿O no? ¿No? Oye, ¿cómo bajamos? A ver, se puede saltar, mira. ¿Eh? Hay un zombie gordo ahí. ¿Dónde? ¿Cómo llegó ahí un zombie? Este escupe. Bueno, déjalo. Está un poco bug. Pero va a bajar, ¿no? No tiene pinta. Mira, aquí hay más. Uy, se me escupió. Vente, vente. Vente. ¿Qué? Un bombón para escupir el puerco. ¿A dónde fuiste? Estoy aquí con los que faltan. Está aquí el teniente. Es gordo el cabrón. Es grande. Pero hay pinchos alrededor, ¿eh? Podemos utilizar los pinchos para clavarlos. Ah, pero tú fuiste para arriba. O sea, no estoy muy arriba, realmente. ¿Entras en el edificio este? Mira, te voy para atrás si quieres. No, no estoy tan ahí. Me estoy con tu amigo, ¿eh? Yo creo que llegas y saltas. Ah, vale, ahí. Ahí abajo. Ahí arriba. Ahí, ahí. Abajo hay gente. ¿Dónde? Me abajo hay un tío. Creo que me vieron. Estos no nos vieron todavía. Está empanado. Ya está muerto el pavo ese de abajo. Vieron en su mundo, mira. ¿Tengo de bajar? No, a mí no me vieron. No puede ser. ¿Qué viene? Es que esto es lamentable. Van a venir todos igual, ¿verdad? Mira, es que hay pinchos abajo y yo los quiero usar. Ay, Dios mío. Que se están matando ellos solos. Es muy lamentable. Voy a hacerlo aquí abajo, ¿vale? Como te gusta, ¿no? El jefe está aquí. Mira, es este, creo. ¿No? Es el más grande. Pero mira, mira los pinchos. Hostia, no se mueve. Estoy desgraciado. Au, me dio de rebote. Hostia, me dio a mí a alguien. Cuérdate, cuérdate. Hostia, metí los dos en los ojos. ¿A quién? A uno. Yo creo que si viene a pegarme y se pincha el suelo, me parte el culo. No creo. ¿O qué va? Mira, qué pincho. O sea, pues no, no tiene pinta. Voy a curar. Ah, no, esto no era para curarse. Me está. ¿Murió? No. No sé pinchar solo. Vengo ahora a ver si encuentro una cosa. Algo que explota, ¿eh? No veo nada. No veo ningún bidón, la verdad. ¿Está contigo? Sí. Ah, sí, aquí hay uno. Apártate un momento, por favor. Sí, te ha visto. ¿Ha muerto? No, ¿qué pasó? Le habías pegado mucho, ¿no? No sé, tampoco tanto. No le vi la barra de vida, la verdad. Tengo gafitas. Me dieron un gorro. Qué mierda. ¿Qué gorro me dieron? ¿Qué es esto? Me lo voy a poner porque es mejor. Creo que es lamentable que va a ser esto, ¿no? Te dejo hacer los honores. Que es que quemar esto, cerrarlo, no sé qué hay que hacer. Pone, libera el campamento establece la zona segura. Dale. ¿De qué? ¿Ves? No es tan fácil, no va. Pero no nos ayuda a nadie. ¿Viste la pava? Ya. ¿Por qué, hijo? Cambio de planes, no sé qué. Me cague. Pues ahora está nuestra base. ¿A quién nos invita a nadie? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué carlos está aquí? ¿Quién está aquí? El otro que buscaba. ¿Qué es esa calavera? ¿Qué buscábamos? ¿A carlos? ¿Qué es el cal? ¿Qué pasó con las campanas? Es el hermano del otro, ¿no? ¿El hermano de qué? Ah. Este es el que manda. Ah, es verdad. Carlitos. Llama a Sophie, rápido. Sophie, he encontrado a Cal. Está bien. ¿Qué tal tus chicos? Muertos todos. Sophie. Yo lo dije. ¿Estás ahí? ¿Tienes que ayudarlos, Aiden? Pero bueno, a ver, yo que soy aquí. ¿Dónde están Jack y Joe? ¿A dónde voy? Basta. ¿Eh? No. No sé, pon lo que quieras. ¿A dónde voy? Al motel tango. Allí está el refugio de Sophie. Corre. Rápido. ¿Pero por qué no vas tú? Puto payaso. ¿Qué es? Ve al motel tango, pero... Vamos aquí en la punta de todos. Sí. Le voy a meter una... Se coló una gata en el... Bueno, pues vamos al motel tango un momento, ¿no? No estás. Voy a comprarla aquí, va el mercader un momento. ¿Eh, mercader? Sí. ¿Puedo ayudarte? Aquí, donde estoy yo. Voy a vender los... La armadura que no quiero, ¿sabes? Porque tengo bastante mierda. Me voy a dejar uno de cada y ya. Gracias por todo. Tengo un... Ah, mira. Hay una habilidad de pegar que está guay. En la segunda línea. Es poder cargar el ataque. Esta la quiero conseguir. Mira, vete a habilidades. Cuando puedas. Sí, sí. A mí... Buah, esta la patada voladora la quiero. Y pisar las cabezas también está guay, ¿eh? Elige tú lo que quieras. Está bien. En habilidades... Yendo para la derecha, la de la patada voladora. También. Y... Y ejecución. Aquí está. Yendo a la derecha, la patada voladora. Esa... O sea, si bajas... Sí. Hay un golpe cargado. El del cuchillo. Baja, baja. Eso es un golpe cargado que está bien, la verdad. Y a la derecha de ese, está la patada voladora. Y arriba, arriba hay uno que es aplastar cabezas. Cada vez que tiras un zombie, aplastarle la cabeza. A la derecha de todo. Ya, ya, ya. Pero mira el de... Abajo del... Que tiene un puñal. Debajo del escudo. Sí. Es ese apuñalar por detrás. ¿No? ¡Ojo! ¿Cómo lo mata? Y después tiras un cuchillo o algo así. No, pero la puñal... La puñal... Pues mira, si quieres... Mira el de la izquierda ese. Eso sí que está guapo. Eso está muy guay. Vi clips de gente tirándose del mayor... Del rescatio más grande con esa habilidad. Y no te matas. Eso es Assassin's Creed. Ah, pues mira... Mira debajo de ese todavía. Las ejecuciones desde arriba. Es como Far Cry. Este juego me gusta mucho. Tienen buenas habilidades, ¿no? Las quiero todas. Bueno. Cuando quieras seguimos. Pero pues ya puedo... Coger un punto de combate. Sí, elijan el... Coge el que más... Yo coge el de golpe cargado, la verdad. ¿Cuál? El de golpe cargado es el... El de los cuchillos. Grande. El de los cuchillos me da un poco igual. Sí, a mí también. Aunque puedo entrar bichos más grandes, igual merece la pena. Si una vez necesitas algo, pregunta por Christopher. O más pesados. Vale. Vamos a ver esta. ¿Qué mierda están haciendo en el Hotel Tango? Hotel Tango. ¿No era un motel? Sí, era un motel. ¿Por aquí? Sí, ¿no? Uy, pero esta zona... Sí, no, podemos pisar que nos intoxicamos. Pero podemos ir por arriba. Un contenedor de inhibidores detectado. Un contenedor cerca. ¿Dónde? ¿Está de aquí? Es más adelante. Está arriba, creo. Hay una interrogante arriba. Subimos. ¿En el motel este? No. ¿En el motel? No, en el motel no. Arriba de aquí. ¿De dónde? Lo que pasa es que no sé cómo se sube. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Que abajo. ¿Y tú? Yo estoy abajo también. Mira, estoy aquí en el otro. Vamos a entrar al motel. Dime ahora. Mira, todo te he cargado. O sea, fallo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos aquí. Vamos adentro del hotel. ¿Qué viene corriendo? Dale, dale. ¿Por qué se río tanto aquí? Aiden, he escuchado los ruidos procedentes del poblacho de Shaq y Shaw. Eso no es todo, Hakon. Han atacado el refugio de Sophie y Barney. Podrían ser los paces. Joder. Recuerda que has venido, Aiden. Se suponía que iríamos al circuito central y no nos inmiscuiríamos en conflictos locales. Pues tarde. No te involucres en esto. Vuelve al metro. Compartiremos lo que tenemos con Aitor. Y puede que nos deje pasar. ¿Vamos con Sophie o con Aitor elige? A ver. ¿Tú qué dices? Yo voy a... Con Sophie, ya estamos aquí, ¿no? Como quieras. Eliges, eliges tú. Vámonos con Sophie. ¿Segura? Ya le doy. Tengo que ir, Hakon. Se lo prometí a Sophie. Además, es la única forma de descubrir la verdad. Vale. Estaremos en contacto. Pero es que vamos a ver Gresk aquí, ¿no? Yo creo que era la mejor opción, ¿no? Si no, igual nos perdemos un arco chulo. Roba, roba. Roba, roba. Ah, el contenedor es aquí, cerca. Está aquí dentro. Están muertos, están vivos. No sé qué pasa. Están muertos. Yo sabía que había que ver esto. No va a estar vivos, ¿no? Barney, ¿estás por aquí? No hay nadie. Pero son pacificadores, ¿no? Estos. Sophie, contesta. No sé qué son, ¿no? Luta todo, ¿eh? No queda nada. Ya, igual, igual. Llego. Hay muchas cosas, ¿eh? Sí. Las botellas no las... Y solo en esta habitación hay la hostia, la verdad. Aquí, en las máquinas. Ah, sí. Vamos. Aquí, en las máquinas. No, no. Cuerpo. Puerta cerrada. Aquí, vamos a abrir. Vaya. Me convierte algo así de la nevera, pocha, no sé. Es aquí, en la puerta. A ver, mucha hambre tendrá, ¿no? Subiste. Ah, es arriba, es arriba el inhibidor. Es aquí detrás. Pero aquí hay un cofre. Ah, dale. No podemos abrir esto. Qué rabia. Estamos aquí al lado y no podemos abrir la puerta. Vale, ya está. Una sierra, ¿no? Sí. Vale. ¿Entonces no podemos entrar por aquí? No, no. Tenemos que ir por abajo. Vale. Es aquí. Mira, aquí se puede salir. Igual se puede hacer algún parque. Sí, pero vamos a entrar y después... ¿Entrar dónde? Aquí. Ah. ¿Cómo? No sé. Sophie, ¿qué cojones está pasando? No sé. Es la misión. Contesta. ¿Por aquí, Marcos? No. Por aquí, por aquí. Sí. Hay un interrogante arriba, ¿sabes? Pero no sé... Es un drop, como antes. Pero, ¿cómo se llega hasta ahí? Oye, casi. Tienes que saltar, ¿eh? Ya, pero me dio palo. Vale, lo intento ya. ¡Oh! ¡Tarzán! Casi me caigo. Te toca. Mantenga el espacio. Ahí está. ¡Vamos! Man, puedes volar. Creo que tienes que irte para un lado y después correr, ¿sabes? ¿No? No. Hay que subir por la pared de esta. Ah, bueno. Ah, pues sí. Yo es que no veía la pared, la verdad. ¿Motor? ¿Motor? No podemos dormir aquí. Oye, pero subir aquí es un cristo, ¿eh? Bueno, sí, pero no vamos a dormir, que... Espera, sí, se va a hacer de noche. Espera que sábado de noche dormimos. No, dormimos dos veces y ya está. Ah, vale. Venga, va. De vacas. Nos despertamos de noche y decimos, qué chungo, y ya nos lo vamos a dormir. Vale. ¿Qué te parece? Voy a ver cómo es la noche. Bicho está ahí. Seguro que vemos bichos desde aquí, ¿eh? Yo no veo nada, tú ves algo. A poco tengo ganas, la verdad. Me voy a dormir. Me parece bien. Bien. ¿Y ahora cómo bajamos? Salta. Tengo una idea. Ah, mírame, salta hasta aquí. Mueve la cuerda. Vale. ¿Es eso? ¿Es de inhibidores? Puede ser, háblalo ahí. Talones. Vale. ¿Es una placa otra vez, no? Seguramente. Sí. Bueno. ¿Y ahora...? Mira, yo saltaría por aquí, creo, mira. Y dale a la C, no te haces daño. ¿Cómo no? No. ¿Dónde saltaste? Ah, por aquí, ha saltado hacia mí. Qué buena soy, madre mía. Y es que... Yo nací para esto, Marcos. Hola. Hola. Contenedor de inhibidores cercano. Ah, estas puertas se abren, ¿eh? ¿Qué es eso? Mira, aquí. Aquí, aquí. ¿Qué? El contenedor de inhibidor. ¿Dónde? La primera puerta que encontramos. Ah, y aquí hay un costo de inhibidor. Aquí sí. Tenemos habilidades. Esta vez... Creo que voy a pillar vida. Porque yo quiero las habilidades de combate, me parece mucho mejor que las de parkour. Vale. Entonces vas a subir... Vida. Vale. O sea, que... O sea, esa luz. Sí. Ok. ¿Qué, algo? Espera. ¿Y qué? ¿Por qué me pones estos fármacos y la inmunidad? Claro, ahora puedes conseguir más habilidades de... Entiendo. Eso. ¿Y esa puerta? No. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Dónde estabas? ¿Ibas a abrir la puerta? ¿Dónde estoy? Sí, pero estaba esperando por ti por si era la misión o algo. No, es fuera. Ah, hablando aquí, fuera. Ah, es una radio. ¿Te doy? Sí, sí. Dale, dale. Aquí, Aiden. Tus hombres están muertos. Mierda. Joder, Aiden. Empezabas a caerme bien. Has traído aquí a los pacificadores. Te he ayudado. Nos has traicionado. Ahora tendremos que matarte. Este era una rata. Así que todo, Aitor, y a ti mismo. Echarnos un cable ha sido un daño colateral. ¿A qué estás esperando? Es que no sabes qué hacer. Bueno, nos pegamos y ya está, ¿no? ¡Eh, Barney! ¡Barney, espera! Así nos desahogamos con él mejor. Te parece bien. Pinchos, pinchos a la izquierda. Por de abajo. ¡Ah, qué asco! ¿Decís lo de los ojos? Sí. Lutealos a todos. A ver, dasquito. Sí. Vamos a por él. Habrá que matarlo. Hay un montón de cosas. Aquí son botellas, todo. Son plantas. ¿Qué fue eso? ¡Hostia! Casi me caigo. ¿Por qué? Rompió la madera. Muy fácil esto. Vamos a por el tonto. Espera, hay plantas aquí. Cositas. Qué maja las avispas, que no te pican, ¿no? No, abejas. O sea, le robas la miel y se le suda. Bueno. Hacemos más, no pasa nada. Nos va a esperar dentro del desgraciado, ¿verdad? Una esquina. Hostia. No entiendo por qué nos tienen esta rabia, de repente. Están buscando a Sophie. ¡Sophie! ¡Qué malo! ¡German, que esto no tiene nada que ver contigo! ¡Apártate de mi camino! Ahora, nos vamos a la verga. Vamos a aclararte las ideas, perrito. Parece un mini del Minecraft. Está duro, ¿eh? Rápido. Pégale con el golpe fuerte, verás como la clava en las tonterías. ¡Au! Esto le pega así y se la sude. No, ni sangra. O sea, no tiene ni heridas. Sí, sangra. Sangra, pero no tiene heridas. A ver. ¡Au! Hostia, ese golpe me dio. ¡Uf! ¡Qué pena! Lo tocaba. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, la verdad. Yo quiero salir de aquí. Hay que subir. No, ahí en la puerta, ahí en la puerta. Está cerrado, creo. No. Ah, no. Es que había parkour, me parece raro que esté abierto. Siempre estoy donde me necesitas. Hostia. Yo iba a subir de una. Este majo. Bueno, igual no se podía subir de una. ¿Cómo lo hiciste? Tienes que subir por ahí, por lo amarillo. Por las tablas. Detrás tuya. Ah, yo no sé por aquí. ¿Y ahora? Ahora, pues, sube a la... Esa y salta. Pensé que no llego. La verdad. Barney, chico. Encuentra a Barney. Pues vine a ayudarnos. ¿De dónde has salido? Tengo un sexto sentido, chaval. Sabía que ibas a meterte en líos. Barney quería matarte. Lo cual significa que tiene algo que ocultar. Algo acerca de Lucas. O peor. ¿Cómo dices? El asesinato del comandante. Y ahora la toma de la torre del agua. No es una coincidencia. A ver, era él. Era un poco cantado. El principal tiempo ha intentado salir de debajo del ala de su hermana. Y librar a Viledor de los Pazis por su cuenta. Intentar encontrarlo. Ten cuidado. Advertiré a Aitor. Nos mantenemos en contacto. Y es coming. Ah, yo también lo leíste. Eh, ¿dónde es...? Eh, hay que entrar. ¿Qué es lo que es? Vamos a coger plantas, eh. Ah, no. Es una botella de vino. Vamos. No, no sé. No sé tan borrar. Perdón. ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pero voy a coger una armatocha. Venga, tío. Te encontraré. Ah, armatocha. Venga, yo tomo a enviar esta y voy a poner... Pues tengo una de 31. Ah, yo también. Cuidado, güey. Me voy a quitar todas las que son menos de 20 ya. 22, 24, ese. Esta me gusta. Ah, está, no está, amigo. Aquí, creo. Ah, vale, dale. Sí, estoy dando. Nos van a dar una ballesta porque te la vamos a quitar a hostias. De veras. Si no, no vas a quedarte un buen rato agonizando. ¿Qué eliges? El que la va a palmar vas a ser tú, Barney. Barney, se suponía que ibas a detenerlo. Vengo a matarlo. Eran plan de los dos, al final. Venga, hermanito. Sophie, espero que sepas lo que haces. Así es como le agradecéis mi ayuda. A los traidores les pagamos con la muerte. No dijiste que trabajabas para Aetor. No trabajo para Aetor, sino para mí mismo. No puede ser neutral en este asunto, Eden. Estamos luchando por la supervivencia. Sin agua, el bazar fenecerá en un mes. Y los pacificadores no nos ayudarán. Igual que cuando murió mi madre. No harás más que contemplar cómo morimos. Y resulta que eres uno de ellos. Nosotros te la soplamos. Esto es una escena de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Hacemos la de la derecha. Por la izquierda, eliges tú esta vez. No, no, no. Elijató, elijató, elijató. Le cogemos la ballasta y le pegamos de hostias, ¿eh? Venga. ¿O quieres ayudarla? No. Nos traicionó la cerda. Así que mueren todos. Podrías intentarlo, pero no creo que vayas a hacerlo. Dime quién mató a Lucas. Este es un normal, ¿qué? Que fuimos nosotros. Menuda pérdida de tiempo. Pero que fuisteis tú. Es tu última oportunidad, Sophie. Dime quién mató a Lucas antes de que eche abajo la puerta. Podría matarte en este preciso momento. Pero por ahora me sirves de más vivo que muerto. Ya veremos cuánto tiempo sigue siendo así. Es que la verdad me cansaron un poquito. ¿A ti no? Hay que matarlos, ¿no? Vamos a por ellos. Matarlos igual no, pero pegarle una potunda... ¿Vamos? ¿Por dónde? Sal del motel, tal, en contacto con Aitor. ¿Por aquí? Aitor, tenía razón. Sophie y Barney van a matarme. Tengo un mensaje de Hakon. Me alegro de que hayas llegado a una pieza. Reunémonos en mis aposentos en el metro. ¿Puedo ser bien? Hablaremos de los siguientes pasos. ¿Ahora qué? Vale. ¡Era una pértiga! Mira, mira. Pero tú saltaste. Sí. Qué guapo, ¿no? Yo fui más pocha, la verdad. Me cagué y no salté. Bueno, creo que es hora de dejarlo. Me parece bien. Pero la verdad es que la historia me está gustando bastante. ¿Y la traición qué? La traición estoy... Me quiero vengar fuertemente. Yo también. Vamos a matarlos a todos. Así que... En el próximo capítulo. Eh, ¿por qué me veo algo volando ahí? ¿Me ves algo volando ahí? ¿Eh? Ah, yo no me encargo de la chimenea. Es una chimenea, vale. Ah, a ver. Bueno. Lo dejamos aquí como lo empezamos. Vale, espera. Espera, ¿eh? Esperamos que os haya gustado el vídeo. Me parece bien. Luego nos vemos al próximo con más. Y intentaremos pasar el juego... Bien, ¿no? O sea, entero y raudo y veloz. Así que... Vamos allá. A vengarnos, todo eso y ya se. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias.